Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo girar una fotografía con el efecto espejo. ¿Qué quiere decir eso? Como sabéis, las fotografías a veces se guardan de manera al revés, que se giran de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y hoy os voy a enseñar cómo arreglar este fallo o cómo girar con este tipo de fotos. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Nos iremos a la galería. Imaginemos que esta es la foto que queremos girar con el efecto espejo. Lo que haremos será darle a editar. Y antes de nada, recordaros que esta función sirve también para el iPad. Ahora lo que haremos será darle a los cuadrados que salen abajo a la derecha y darle arriba a la izquierda la función que sale. De este modo se giraría modo espejo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.